Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos hasta el juez que nos dijo que lográramos encontrar las almas de algunos de los caídos, así que eso vamos a hacer. ¿Cómo llego a ese cofre? Supongo que... por ahí, pero bueno, habrá que ver. A ver. Lo que tú digas. Ve ahí. Y plántate ahí. Ah, vale. Vale. Está aquí el cofre. No era tanto secreto. Revisé al final del episodio anterior todas mis armas y armaduras y son todas peor. Oh, no llego. Pero... Pero si hago así, quizá... Pero... no puedo apuntar en mitad de la... Ah, era así. Ah, no. Es que no es saltando. Pero no puedo apuntar en mitad del salto, creo, eh. No. No puedo apuntar en mitad del salto. Entonces. Ah, vale. Simplemente hay que darle. Vale. A ver tú, ven para acá. Hombre mío, una página. Qué bien, llevo ya ocho. Vengas. Hay que saltar. Es una runa de estas. Pero cómo llego hasta ahí. Bueno, calla. Hay que ir para atrás ahora. Uh, me caigo. Madre mía, estoy perdiendo una de vida. Ah, es ahí. Ah, es por el otro lado. Vale. O sea... Tú ahí. Oh, pero no puedo. Ya no llego ahí. O sea, ya no llego a... Aquello. Entonces tiene que haber otro camino para... Porque por aquí no es. Entonces debe haber otro camino para... Para volver hacia abajo. Ah, por aquí. Qué leches. Uy, qué plano más raro. Una runa. La runa de Thugot. Y ahora para arriba. Ole. Aquí habrá... Habrá algún arma guapa. No, es que todo es peor que mi guadaña. Es todo peor. Así que no me interesa. Ah, vale. Ah, vale. Por aquí. Un momento. Vale. Hop. Vale, es automático. Si llevas la cosa a esta... A ver si en este episodio hacemos las dos almas. Que en teoría deberíamos. Hop. A ver. A ver un momento. Vale. Ah, ahora. Se había dicho. Me ponía la pistola. ¡Hala! ¡Hop! Tío, que me muero. Es que suena un montón. Me cago en la leche. Otro que tiene... Una piedra ahí. Mira eso. Y esto obviamente no se le podrá... Ni disparar, ni nada. De verdad, ya por curiosidad me pregunto... ¿Qué leches serán? Esas piedras, esas cosas. Porque son piedras. Pero no, no, ni se les... No las puedo romper. Prefiero echar cuervos. Porque al menos me dan un poco de vida. Ah. ¡Ope! ¡Ope! ¿Cómo puedes estar a full vida, chaval? Mentiroso. ¡Para callar! La llave. La llave. Llave del esqueleto. Pero digo, es que esa piedra, tío... No, no puedo hacer nada con ella, tío. No, no sé. A lo mejor si la cojo. En plan... No, es que no llega... No, no llega... O si mato al esqueleto. No sé. No, es que... Es que no... No, no sé. Estas cosas no son nada, o sea... Pero no pueden ser decorados. Eso es... A lo mejor es un coleccionable del New Game. Si te pasas el juego, te dan un objeto para obtenerla. Es que no se me ocurre si no nada más. Aquí es. No sé, es que no... Porque... Y si es un objeto que me dan al final, vaya peñazo. Porque nadie va a volver a dar toda la vuelta para... Encontrar... Para encontrar todo eso. O sea, anda que no me habré dejado cosas. Mira, una página. La quiero, la quiero. La página la quiero. Que me queda ya solo un... Me quedan solo dos para el libro de los muertos. Ya, ya por curiosidad. A ver qué me da Bullgrim cuando complete el primer capítulo. O sea, me habré dejado ciento y la madre, pero... Yo qué sé, el primer capítulo... Al menos lo completamos. Au. ¿En serio? No he tenido tiempo de reacción. No me deja, no me deja. Qué raro. Eh... ¿Dónde estaba la página? Ahí está. Vale, es... Ah, sí. Bien. Me queda una. Ala, ¿qué dices? Uh. What? Vale, ha sido bastante épico. Pero bueno. Por desgracia hemos fallado. O sea, como que me había subido a un sitio que no debía. Ah, bueno. Sí, sí, sí que debía. Era por aquí. Uh. Uh. Vale. Al menos la cámara ayuda bastante para... Para esto. Mira, lleva traje y corbata. Vamos a verlo. Sí, lleva traje y corbata. Y perilla. Es un alma humana. Oh, Dios. Ah, voy a morir. No. Necesito que me deis algo de vida, cuervos. Ah, espera. Que leces. Vale Segunda alma Eh, todavía me dejó un cofre ¿Cómo lo cojo? Mmm, está bien ¿Cómo llego ahí? A ver si hay Alguna forma de bajar Sí, es aquí Nea, dinerito Tendría que comprar pociones de vida Hemos encontrado dos páginas del libro de los muertos en esta sala O sea, eso me hace pensar que en realidad Que debería ir ya por el capítulo 5 o 6 ¡Hala! Nos vamos Tú, toma tu segunda alma ¡Qué hijo de vago! Que no eres capaz de ir a por ellas tú solo El juicio se acerca ¡Qué malos! Siempre tan asustados Contempla tu vida tal como la viviste Vale Pues ya está Tercera alma Este es el pozo de los no muertos El famoso pozo Nah, es un pozo normal No hay nada al fondo Esto es innecesario Cuando haces una transición de carga Pero aún así necesitas carga ¡Hola! ¡Ven para acá! ¡Oh, Dios mío! No, ascensores no ¿Eres un señor de la muerte, Grauger? Nah, pero eres tocho ¿Le puedes pegar o no le vas a pegar? Ah, no le vas ni a pegar Eres basura Vale No, por saberlo, eh O sea, tu función es recibir daño infinito Anda, mira Le está pegando y todo Hasta parece útil Bueno, pues ya os encargáis vosotros de él, eh En serio El escudo te cubre completamente Ah, me ha pegado Ah, me ha tirado Es un genio Hasta luego Y me das tu hacha Vale, a ver cómo hacemos esto Solo hay piso 1 y piso 2 Ah, vale No podemos No podemos virar al 2 Porque no Vale Ah, más comida ahí ¿Qué hace esto? Vale Wachi Ah, nada Esto no vale nada Vale Vale, me da que es aquí, ¿no? Ah Vale, esto Levanta S Pero se ha bajado Porque me he quitado Probablemente tenga que mandar al tipo S Desde arriba Vale Vale Ah, no hace falta Solo había que pisarlo Piso 2 No hay nada Aquí está la bomba Aquí está esto Vale No me quiero dejar nada Vale Agua, cómo no Algo al fondo Cómo no Siempre, tío Siempre que hay agua Hay algo al fondo Pero siempre Todas las veces No falla Aunque sea algo de No mucho valor Como la moneda esa Siempre Aquí no he encontrado Página del libro, ¿eh? O sea que Quizá hubiera que haber Habría que haber ido con ojos Más a ver Página ¡Olé! Ya tengo las 10 Bien Se ha recuperado el capítulo De libros muertos Puedes vender este objeto a Bull Green Maravilloso Pues hay más, ¿eh? O sea Hay muchas más de lo que esperaba Aquí va a haber super combate Vaya Mira esta arena A ver tú, alma Mira Super combate A ver A ver quién viene Es giga ¿Es un esqueleto gigante? Ah, no Es normal El guardián de los huesos ¿Es el de arriba? Es el de arriba What the fuck Es el de arriba Pues os puedo dejar esto aquí Para que os entretengáis Y yo subo Vale, me da que este tío Va a regenerar infinitos ¿Verdad? Mientras yo no lo mate Vale Vale Vale, a ver Si suelto cuervos Everywhere Sí, a alguno le hace un poco de daño Es que los cuervos no hacen daño casi O sea Oh, tío Ah, vale El verdadero guardián Ah, no Gigante de huesos Simplemente Me cago en la leche Que estoy sin vida Voy a morir Aunque me convierta en Aunque me convierta en Super calavera Voy a morir No A ver Uy, no quería eso Pero bueno Acá estamos Vale Solo se me ocurre Mandarle Ir mandándole esqueletillos No puedo pegarme Contra él Cuerpo a cuerpo Le voy mandando La invocación Y el que se pegue Contra ellas Como les tiene que hacer focus Y le aguantan un par de golpes Ahora Madre mía Soy un genio La estrategia Así se mata Un boss final Cuervos Ay, no No debería haber lanzo A cuervos Pero los cuervos Quitan muy poco Para No me mates Ahora, eh Vale Hasta luego Hacha del rey De Rusanov Un gran jefe Demonio La usó Incontables Batallas La cabeza De hacha Muestra el tormento Aquellos A los que ha matado Dicen Consume el alma A sus víctimas Y las retuerce Una agonía eterna Ya, pero Como boss final Esto es Horrible Horriblemente Genérico Es decir Gigante de hueso Y ya está Un esqueleto grande Es muy genérico ¿No? O sea No sé Digo yo A lo mejor soy yo Es como Muy genérico A ver No sé Es un Pseudo mini boss Tampoco Es que no sé Es como tan Tenía que ser La tercera alma ¿Sabes? O sea Es tan Raro ya En vez de luchar Contra el juez Pues luchas Contra este tío Pero Tampoco era Un gigante de hueso O sea Lo del El guardián De los esqueletos Si que me ha hecho gracia Lo de que estuviera Colgado ahí Un esqueleto normal Pero ese El importante Por algún motivo Pero lo del gigante de hueso Me Además tenía ataques Super básicos No lo he pegado Porque No tengo vida Ahora vamos a Wulgrim Antes de tal Vamos a Wulgrim Le vendemos la página Como solo nos de dinero Me va a enfadar Solo dinero ¿Sabes? A la toma Para tu goce Disfrute Ahí Murieron 705 7 7 Más de ¿Cuántos millones de humanos Murieron? Ah Ahora puedo invocar Dos tíos estos Guay Olvidas tu condición Néfelin Puede que seas un jinete Pero yo soy un señor De los muertos Este es el tercero Este es el tercero Este reino Pertenece ahora A la corrupción Ningún ser vivo Puede oponerse Tú Me juzgas mal Avalgas Sin el respaldo Del poder De los sellos No sobrevivirías Ni al reto Más sencillo He derribado Al campeón De la arena Ya ves Eso solo era un juego Jinete pálido Hay otras pruebas Destinadas Al castigo Habla con la voz De la arena Dorada Pregunta por el Si Camerón Si Camerón Si vives Hablaremos De nuevo Vale Este es el tercer fantasma Y antes de hablar con él Bien Tengo que hablar Con el Si Camerón ¿Verdad? Ok Vale Vamos a viajar A Bulgrim Y dejarnos De tonterías Vale ¿Esto qué es? Ah vale La sepultura Del faiseo Sepultura del faiseo ¿Dónde está El Si Camerón? Aquí Arena dorada ¿Aquí no hemos ido ya? Sí Aquí habíamos ido Ciudad de los muertos Ahí no hemos ido Picadora de serpiente Viaje rápido Sí Vale Vale Como ya nos hemos pasado eso Vamos a Un momento Vale Da igual Ah Pico de serpiente A ver Bulgrim Tengo tu página ¿Cuántas tendría que haber llegado? ¿Cuántas tendría que haber tenido ya? Este no es lugar para un caballo ¿Dónde está? Ah vale Por aquí Hola Ya te dejan en paz Bueno No te dejan en paz Simplemente no estoy en su En su focus Buenas tardes Tengo cosas nuevas Si tienes la moneda Mira A ver Vamos a ver ¿Qué pasa si te vendo esto? Ah bueno Esto no era para ti Es verdad Se ha recuperado un capítulo Y va a mover Objeto a Bulgrim Veinte de oro Solo Ah vale Eso tiene una llave de hueso Lleva a este objeto A sepultura del país De las fraguas Para desbloquear Sus abundantes tesoros Sepultura del país De las fraguas Sepultura del país De las fraguas ¿Dónde estará eso? A ver ¿Qué te puedo vender? Antes de vender Espera Antes de vender Porque como las armas Que tenía Estas Tan guays Que mejoró tanto Pues esto me da igual Esto lo voy a vender también Como esto Se podía Ah ya no puedo mejorarlo más Ah ya estaba al máximo Ah pues guay Entonces puedo vender Tranquilo A ver Puedo vender El colmío del caos Puedo vender guadañas Puedo vender guadañas brutales Puedo vender guadañas de fuego Y brutales Hacha de descarga Me da igual Y el hachar Usa no me da igual Porque yo no uso hachas Nada Nada Esto es mejor Vale me la quedo Nada 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 Esto es Es peor Yo miro la defensa Ah Peor Eh Me Arcano 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 No me interesa Es que es Demasiada mierda Tío Te lo vendo todo Y ya está Esto no lo voy a vender Nada de esto Está dispuesto De brujo Como mola ¿No? A ver Vale voy a vender este Porque este es muchísimo mejor Opción de ira Vale Comprar Te voy a comprar ¿Qué te puedo comprar? Ah esto es recuperar Vale a ver Caja dorada ¿Te compro una caja? Oh 20 Cuesta 20 ¿En serio? 20 moneditas Y la muerta de pociones Para los Nada Nada Es que quiero esto Pero son 20 monedas Que no tengo Me cago en la leche Vale a ver Vale Vamos a hacer algo Me voy a equipar esto No me gustan nada Esto es mucho mejor Pero es que ahora tenía El de macabro Y está el de contrahexagües Pero es que incluso No he visto ninguno Entonces me voy a poner este Es un montón de cosas Tío No sé Esta es la llave de hueso Pero eso es en el país De la fragua Y el país de la fragua Era pasando el árbol Vamos a ir un momento A ver si Como ya Como en este episodio No quiero ir a lo otro Vamos a ir un momentito A ver lo que hay El país de la fragua El país de la fragua Era En la anterior O sea En el mundo anterior Pero Decía la tumba Del Tumba de la Del país de la fragua No tengo ni idea Donde es En teoría Puedes volver A cualquier punto Y está Este punto Que esto es el País de la fragua País de las fraguas Y ahora hay que buscar La tumba Del país de las fraguas No sé si me lo marcará Como misión secundaria O no Cuidado con los enemigos De mayor nivel Porque el nivel de enemigos Número que sea de izquierda Ah Puedes ver el nivel De un enemigo Por el número Que vaya a la izquierda De su barra La barra La barra Vamos a ver que hay Tío A lo mejor hay No sé Armas infinitas Vale A ver Ah Tumba 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 del país Era tumba Era tumba Era tumba Era tumba ¿Verdad? Ah No me dice nada Tan más información Has cogido una llave Lleva este objeto Lleva este objeto A la sepultura Del país de las fraguas Para desbloquear Sus abundantes tesoros Sepultura del país De las fraguas Sepultura La fragua En ruina Desfiladero Fiordo Sepultura Del país De las fraguas Narices Será eso Tío Fundición Armaduras Talismanes La fragua Instructor Tripeta Valle Por ahí está el árbol Peñasco Llorón Peñasco Bosque Rincón Templo perdido Sepultura ¿Aquí? La cicatriz Esto no lo hemos visto La cicatriz Vamos a ir ahí un momento No, no creo, eh Porque sea ahí Porque esto es Viniendo por aquí Paso abrasado No lo sé Vamos a ir Pero no, no creo, eh No creo que sea esto Para nada Sepultura del país De las fraguas Sepultura, sepultura Es que no me suena Haber visto ninguna sepultura A ver, lo puedo buscar En YouTube ¿Sabes? Leches Tarsiders 2 Llave de hueso Sepultura Para ir de las fraguas Y ya está Total ¿Qué más da? Yo que sé Vale Sí, me acuerdo Me acuerdo este sitio Este es el Este no es lugar Para un caballo De lujo A ver Me podría comprar Pociones también Sepultura del país Lo sigo pensando Y de verdad Que no tengo ni idea Sepultura del país De las fraguas A ver Vale, aquí no es Vale, aquí no es Este es el sitio Este es el sitio Al que quería ir Vale, en teoría Antes no podía llegar aquí ¿Por qué? Antes no tenía esto ¿Cómo se llama el sitio? La cicatriz Creo que no es aquí No, no No es aquí Vamos a hacerlo Ya que estamos Como misión secundaria Pero No 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 es aquí Ni de leches Lo miraré Y para el siguiente episodio Ya sabré dónde es Nah, aquí no es De seguro que no Aquí no es Seguro Aunque aquí no vine Será que no pude entrar O algo Pero aquí no he venido Ah, vale Aquí Está Solo un poco de oro, tío Triste Vamos a hacerla Porque supongo que será cortita La cicatriz Arreo Fuera Gol te aplastará Bueno Ha ido bien Eh, eh, eh El nivel de esta gente Escala con el mío Ostras Su nivel escala, eh Su nivel está escalado Ah, me han matado Tendría que comprar pociones Voy a comprar pociones Antes de venir aquí De hecho Viendo la hora Se nos ha ido la hora O sea que Voy a dejarlo aquí Y en el siguiente episodio Vamos a hacer esta parte Creo Voy a buscar primero La tumba de las fraguas Voy a buscar eso La tumba del país de las fraguas Primer capítulo El libro de los muertos 10 Vale Y haremos eso Y luego haremos esta Esta mazmorrita Que tiene buena pinta Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós La tumba del país de las fraguas La tumba del país de las fraguas La tumba del país de las fraguas La tumba del país de las fraguas